Hola chicas, yo soy Gladys Flores y hoy vamos a hacer esta bonita manualidad de un letrero navideño de bienvenida. Para ello vamos a necesitar una figura de Santa Claus que tú tengas en casa, una tabla de 50 cm de largo por 12 cm de ancho, pincel, silicón, diurex, tijeras y 50 cm de alambre delgado. También vamos a necesitar resistol y escarcha o brillantina del color que tú prefieras. Y bueno, vamos a empezar lo que es colocando nuestra cinta aquí por debajo de un centímetro de espacio que le vamos a dejar a todos los lados de nuestra tabla. Vamos a dejar un centímetro aproximadamente de espacio porque por ahí vamos a colocar lo que es nuestro resistol. Procuremos que nos quede muy muy bien ajustado para que no se nos vaya a meter lo que es el resistol y nos vaya a manchar lo que es nuestra decoración. Ahora cuando estemos poniendo aquí en estos lados vamos a presionar para quitarle lo que son las esquinitas y nos quede lo que es el cuadro perfectamente sin divisiones. Ahora vamos a colocar lo que es el resistol en toda la orillita de donde no pusimos nuestra cinta y ahí es donde vamos a colocarle perfectamente bastantito resistol. Ya una vez que tenemos bien cubierto de resistol vamos a rociarlo con la escarcha del color que tú prefieras. Yo en este caso voy a utilizar dorada pero tú puedes poner el color que tú escojas. Dejamos secar unos 10 minutos aproximadamente lo que es bien la escarcha para posteriormente empezar a desprender lo que es la cinta. Dale pequeños toquecitos para que se adhiera bien lo que es tu escarcha y ya luego lo sacudes para que quite todo el exceso. Ahora voy a tomar un pedacito del alambre y le voy a hacer un pequeño doblez en esta parte y lo voy a pegar centrando primero bien lo que es mi muñeco. En este caso yo este como se llama este Santa Claus tiene como manitas y me va mucho mejor porque voy a hacer como que está agarrando la tablita pero lo voy a centrar y esto lo voy a poner para que no se me vaya a caer lo que es el muñeco. Entonces vamos a pegarlo con silicón y una vez que tenemos la medida lo vamos a pegar muy bien con silicón y le voy a poner lo que es un pedacito también de cinta para que no se me vaya a caer. Una vez que está bien pegado el silicón y una vez que está bien pegado el silicón con un pedacito de cinta ahí tú le puedes poner y darle un pequeño doblez para que te quede muy bien fijo. Y bueno ahora vamos a poner lo que es nuestro muñeco yo aquí le hice un pequeño hoyito para poder meter lo que es este alambrito y de ahí lo que voy a hacer es pegarlo con silicón en esta partecita de aquí abajo. Procurando que no se vea el silicón para que no se vaya a ver fea lo que es esta bonita manualidad ya saben chicas que si esta idea les gustó déjenme un comentario y las invito si tú no estás suscrito a mi canal que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estaré subiendo en esta temporada navideña. Y si esta idea te gustó déjame una manita arriba y bueno aquí le voy a poner también lo que es silicón para que simule que está agarrando este letrerito y ahora con mucho cuidado vamos a quitar la cinta con mucho mucho cuidadito y procuremos que esté bien seca vamos a quitarlo y sacudimos tantito para quitar el exceso que haya quedado. Ahora le voy a poner silicón a esta otra manita para que esté como que agarrando esta parte de nuestro letrero. Y con la ayuda de un lápiz voy a marcar lo que es las letras de bienvenida porque quiero que no me vaya a quedar como que al principio más grande y a lo último vayan más reducidas las letras. Entonces primero lo voy a hacer con lápiz para posteriormente marcarlo con un plumón. Si tú no quieres marcarlo con plumón lo puedes hacer también con pinturas o incluso con resistol y con escarcha. Yo aquí voy a hacerlo con plumón negro entonces ya nada más es cuestión de ir siguiendo la línea que ya había yo hecho con mi lápiz de las letras y ir marcando lo que es este letrero de bienvenida. Oigan chicas por cierto en la cajita de información les estaré dejando lo que son mis redes sociales por si tú gustas seguirme tanto en facebook como en instagram y no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo en esta temporada navideña. Tanto de manualidades como de maquillaje para esta época así que se las estaré dejando aquí en la cajita de información y también al finalizar este vídeo por ahí se las estaré compartiendo para que no se pierda nada del contenido que tengo para ustedes. Y bueno chicas ya que tenemos nuestro letrero bien bien escrito ahora vamos a la parte de atrás y vamos a medir lo que es nuestro alambre para colgarlo y vamos a marcar y vamos a ponerle unos clavitos muy muy pequeñitos. Yo aquí los clavé y como que los hice hacia abajo para ahí poderle poner lo que es mi alambre lo metemos ahí en medio del clavito y le damos una vueltecita a ambos lados y de ahí va a quedar fijo lo que es nuestro letrero y posteriormente yo lo que hice fue coserle la parte del gorrito a nuestro alambre para que no se me fuera hacia enfrente. Y bueno mis chicas hermosas así es como nos queda esta bonita manualidad que espero que te haya gustado ya sabes que si es así te invito a que me dejes una manita arriba lo compartas y te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estaré trayendo para ti en esta temporada navideña. Les recuerdo mi nombre yo soy Gladys Flores y esto es Ideas Creativas para ti los quiero mucho nos vemos en un próximo video bye bye.